Las modificaciones en la ley ha generado controversia entre los diputados opositores, quienes cuestionan que ahora los notarios públicos y abogados serán sujetos obligados a reportar ante la Corte Suprema de Justicia a clientes sospechosos que consideran estar ligados al crimen organizado o de cometer lavado de activos. Aquí los notarios no tienen capacidades investigativas como lo tiene la policía, el FBI, el ejército y otras instancias que se dedican a esto. El notario lo que tiene es un cliente que da fe de que están haciendo una escritura o algún tipo de transacción. El otro peligro para los abogados es que el 100% de las transacciones jurídicas van a pasar por manos de un abogado y notario. El que esté en riesgo es el notario. Entonces, para esa gracia mejor, vámonos más arriba. ¿Por qué no obligamos a los magistrados? ¿Por qué no obligamos a los jueces? ¿Por qué no obligamos a los secretarios de los jueces? Si así quieren hacer con los defensores o con los abogados, que vayan a obligar a su ética profesional. Por su parte, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez defendió dicha reforma, aduciendo que desde el año de 1996, Nicaragua suscribió el convenio del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, y que basado en ese acuerdo, el país creó en el año 2012 la Ley 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiera, UAF, para prevenir y combatir el crimen organizado y el abado de activos. Como consecuencia de eso, por ejemplo, se creó y se aprobó por ley la Unidad de Análisis Financiero, UAF, y también se aprobó esta ley contra el abado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En otras palabras, todas las disposiciones que nosotros, como Estado de la República de Nicaragua, adoptamos en nuestra legislación interna, no es consecuencia de que se nos han ocurrido a nosotros como país. Ya están creadas y están incorporadas en ese convenio internacional del cual nosotros somos miembros plenos y estamos adheridos desde el año 1996. Para el proyecto de reforma, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional consultó solo a instituciones como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Antes de la reforma a la Ley 977, la única profesión que rendía cuentas sobre operaciones sospechosas de lavado de activos eran los contadores públicos al estar regulados por la Unidad de Análisis Financiera. Jimmy Romero, Voz TV. Gracias. 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 Gracias.